Buenas tardes, ¿cómo están? Entonces, en esta hora vamos a buscar la Biblia, Génesis capítulo 16. Génesis capítulo 16, desde el versículo 1, voy a leer. Voy a leer Génesis capítulo 16, versículo 1. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai, Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose en cinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo. Y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de él todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve. ¿Por qué? Dijo, no he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Baret. Y Agar dio a luz un hijo, Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Hasta el versículo 16 yo leí. Realmente estamos agradecidos con Dios porque realmente el Evangelio es muy importante como hoy estábamos compartiendo. Muchas personas, por no conocer el Evangelio, están todavía en sus pecados, sufriendo por sus pecados. Realmente Jesucristo ya había hecho todo. Él para pagar por nuestros pecados fue enviado del cielo a la tierra. Nació por medio de una virgen y se llamó su nombre Jesús. Porque la palabra dice, Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué Jesucristo tenía que venir a salvarnos? Porque parte de nosotros es imposible. Aunque algunas personas todavía piensan que yo puedo salvarme si me esfuerzo un poco, si yo doy bien mi diezmo, si yo también ayuno, hago muchos sacrificios, ayudo a mis semejantes, me voy bien a la iglesia. Con eso yo creo que voy a poder salvarme. Por eso intentan de resolver el problema de su pecado por medio de su obra. Pero la Biblia dice que por las obras de la ley, por obras, nadie puede ser justificado. Nadie puede alcanzar la salvación por su esfuerzo, por su obra, por su sacrificio. ¿Por qué eso ya es? Porque desde nacimiento nosotros ya fuimos pecadores. Desde que nacimos ya fuimos pecadores. No es por el hecho de haber cometido pecado fuimos pecadores. Sino del hecho de haber nacido con pecado, o sea, habíamos nacido con pecado o muertos espiritualmente. Esa es la condición verdadera del hombre. Por eso el hombre, mientras que vive con su pecado, puede hacer muchas cosas. Orar, congregar, también hacer muchos sacrificios, hacer muchas cosas. Pero si todavía no nació de nuevo, entonces no puede entrar en el reino de Dios. Jesucristo se encontró con Nicodemos. Nicodemos se fue junto a Jesucristo una noche. Así. Yo una vez pensé, uno cuando mira la Biblia, en el tiempo de Jesucristo, a la noche, por ejemplo, era difícil ir a conversar con otra persona. Hoy en día la noche se puede salir porque hay luz. Hay luz ahí en donde uno va, ahí se puede conversar la noche. Pero en ese tiempo no había la luz eléctrica. No era fácil salir para ir a conversar con alguien. Pero dice ahí en San Juan capítulo 3 que Nicodemos se fue una noche junto a Jesús. ¿Por qué se fue a la noche? Podemos nosotros pensar. ¿Jesucristo por qué no se fue de día junto a Jesús? Perdón, Nicodemos, ¿por qué no se fue de día junto a Jesús para consultar con él? Porque Nicodemos era un maestro muy reconocido, muy respetable, que enseñaba a mucha gente. Y Jesucristo como quiera reconocido, como un campesino nada más. Por eso las personas decían de Jesús, Jesús de Nazaret. Nazaret era una pequeña ciudad donde no suele salir muchas cosas buenas así. Era una pequeña ciudad. Al decir Jesús de Nazaret, algo que como menosprecio. Jesucristo no estaba en el templo, no estaba entre las personas que estudiaban la Biblia. O sea, Jesús donde dormía, en el monte de los olivos con sus discípulos. Entonces para una persona de la talla de Nicodemo, no puede ir a consultar. Imagínese, un profesor de un colegio va a consultar a un alumno sobre la parte de una parte. Significa rebajarse, ¿sí o no? Pero en el corazón de Nicodemo había algo que faltaba. Por eso él tenía que buscar a Jesús. También Nicodemo podía reconocer, Jesús no es cualquier persona. Porque él le dijo a Jesucristo, yo sé que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué significa? Nicodemo también creía en Jesucristo. Él podía reconocer, él fue enviado por Dios. Porque lo que él hace, nadie puede hacer. Si Dios no está con él, no va a poder hacer. Por eso vino junto a Jesús. Entonces vino de noche para no ser observado por otras personas. Ah, ¿qué? Nicodemo se está yendo a un campesino para consultar. Para que no escuche eso, seguramente él había venido. Y tuvo una conversación con Jesús. ¿Qué le dijo Nicodemo como habíamos dicho? Yo sé que has venido de Dios como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le respondió Jesús? De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí cuando Nicodemo escuchó esa palabra, se quedó sorprendido. Porque nunca en su vida él había escuchado acerca de que tenemos que nacer dos veces. Así. ¿Nacer de nuevo? ¿De dónde sale eso? ¿Qué le respondió Nicodemo a Jesucristo? ¿Quieres que entre otra vez en el vientre de mi madre y vuelva a nacer? No, yo ya soy viejo Jesús. Lo que tú dices no tiene sentido. Tampoco es razonable. ¿Cómo tú me pides que yo nazca de nuevo? Ah, yo no puedo entrar más en el vientre de mi madre para volver a nacer. ¿Por qué? Según el entendimiento de Nicodemo, una vez se nace, una vez se muere. Pero bíblicamente no es así. Bíblicamente, cuando nosotros nacemos, nacemos físicamente. Pero bíblicamente, nacemos también muertos espiritualmente. Así está escrita la palabra. Una persona que nace en este mundo, ya nace con pecado. ¿Desde cuándo uno es pecador? En Salmos está escrito cuando una persona fue concebida. Desde la concepción, o sea, del momento que se forma en el vientre de la madre, el embrión para que crezca, desde ese momento ya nosotros tenemos pecado. Muchas personas relacionan, yo soy pecador porque he cometido muchos pecados. Porque piensan que el pecado es la mala obra nomás. Pero la Biblia dice, no, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde cuándo fui pecador? Desde el vientre de mi madre. Entonces algunos pensarán, ¿y qué habrán hecho las personas en el vientre de su madre? Ya no pueden mentir todavía en el vientre de su madre, ¿sí o no? Pero dice la palabra de Dios, desde ese momento ya fuimos pecadores. Por eso cuando nacimos en este mundo, sea quien sea que nace en este mundo, ya nace con el pecado. Así está escrito en la palabra de Dios. Por eso en Romanos capítulo 5, vamos a buscar, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. La Biblia es muy clara. En Romanos capítulo 5, versículo 12, que está escrito. El pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Quién era ese hombre? Adán. Y por el pecado entró la muerte, dice. Y luego dice, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa que nosotros ya pasó la muerte, dice? El que tiene pecado, ¿cuál es su condición verdadera? Está muerto espiritualmente. Nicodemo, por más que era un religioso, él era una persona estudiosa de la Biblia. Prácticamente podemos comparar hoy en día con un teólogo, una persona conocedora. Pero él no sabía que su espíritu estaba muerto. Él no sabía que, él pensaba, a mí me faltan unas cuantas cosas nomás para ir al reino de Dios. Tengo que esforzarme más nomás. Si yo me esfuerzo más, si yo trato de cumplir los mandamientos, yo creo que voy a lograr irme al reino de Dios. Así pensaba Nicodemo. Pero según la vista de Dios, no, tú estás muerto. Por eso tú tienes que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Así le dijo Jesucristo, le advirtió. No solamente una vez le dijo, sino que le dijo, de cierto, de cierto te digo. ¿Por qué Jesucristo decía dos veces, de cierto, de cierto? ¿Cuándo uno pone énfasis en ese punto? Cuando quiere que la persona entienda. Escúchame, de cierto, atiende bien. De cierto, de cierto te digo. Tienes que nacer de nuevo. No solamente a Nicodemo Jesucristo, eso le digo. A todos los hombres del mundo, sí o sí, tienen que nacer de nuevo, espiritualmente. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 5, versículo 16. 5, versículo 16. Dice, y con el don no sucede como en el caso, en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? En la primera parte de Romanos capítulo 5, dice, dice que ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Yo anteriormente tenía entendido que el juicio vino a causa de muchos pecados. Porque tenemos muchos pecados, por eso vino el juicio. Pero la palabra de Dios dice, no. El juicio vino a causa de un solo pecado. ¿De qué pecado está hablando? Del pecado de Adán. Cuando Adán cometió el pecado, todas las personas del mundo ya fueron enjuiciadas. O sea que nosotros fuimos enjuiciados, no porque nosotros cometimos pecados. Sino, la Biblia nos enseña, por Adán, tú también fuiste enjuiciado. Tú estás enjuiciado por el pecado de Adán. Por eso dice, a causa de un solo pecado. Versículo 17. Pues si por la transgresión de uno, solo reinó la muerte. Acá está. Por la transgresión de uno solo. Otra vez está diciendo, hablando de quién. De Adán, ¿sí o no? Por la transgresión de Adán, reinó la muerte en nuestra vida. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres. Otra vez dice la misma cosa. Por la transgresión de uno, de Adán, a nosotros vino la condenación. Yo antes tenía entendido, pensaba, yo soy condenado por mi transgresión. Porque yo cometí los pecados. Pero un día yo me quedé asustado, sorprendido. Ah, no, era por mí. Por Adán yo fui pecador. Ahora vamos a leer el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, dice. Acá está explicando por qué fuimos pecadores. Muchos dicen, soy pecador porque soy desobediente. Por eso estoy tratando de ser obediente para dejar de ser pecador. Así las personas piensan. Pero la Biblia, ¿qué nos dice? Por la desobediencia de un hombre, yo fui pecador. O sea, ¿qué hicimos nosotros para ser pecadores? Nada. Nada. Yo, mi apellido es Figueredo. Entonces, yo nunca escogí para mi apellido. ¿Ustedes escogieron para su apellido? Si le hubieran dado a escoger para su apellido, ¿qué escogerían? ¿Benites? Porque Benites hay alguien que está. Abdo Benites, ¿cierto? Entonces, yo, ¿cómo escogería? Cartes. Sí, sí. Más. Entonces, yo me llamaría, entonces, Jorge Cartes. Así. Pastor Jorge Cartes. Así. Pero nadie me preguntó a mí, ¿qué apellido quiero escoger? Solamente nací entre los Figueredos. En mi casa allá, en Tomatí. O sea, en el pueblito de Tomatí yo nací. Me miraron. ¡Y! ¡Qué feo! ¡Qué morochito tan feo! Pero nació entre los Figueredos. Pero, vamos a ponerle Jorge. Figueredos, si es, no sé. No le podemos negar. No sé si dijeron así. Por eso yo fui, fui Jorge Figueredo. Yo ni mi nombre escogí. Por mis padres. Ellos escogieron. Por eso yo soy Jorge Figueredo. Entonces, ¿nosotros escogimos ser pecadores? No. Ya nacimos con pecado. Por la desobediencia de un hombre, Adán, fuimos pecadores. Y por este pecado que trajimos de Adán, vino el juicio, dice. Entonces, ahora, ¿cómo podemos resolver ese asunto? Eso tenemos que saber. Entonces, si nosotros gratuitamente fuimos pecadores, entonces, ¿cómo podemos resolver? La Biblia dice que nosotros no podemos resolver. Por nuestro esfuerzo, por nuestra obra, ni por nuestro sacrificio. ¿Por qué? Acá dice, vamos a buscar Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23, dice. Porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice la palabra? La paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Entonces, ¿de qué muerte está hablando? Ah, entonces, cuando nos muramos, entonces ya se paga el pecado. Así algunos pueden pensar. Pero no está hablando de la muerte física. La muerte física no es la muerte. No es que termina todo ahí. La muerte física es cuando se separa el cuerpo del espíritu. Dice que el espíritu se va en un lugar, se queda como dormido. Y el cuerpo vuelve otra vez al polvo de la tierra porque es como una caja. Una caja del espíritu. Entonces, vuelve otra vez a su lugar, polvo de la tierra y su espíritu se queda en un lugar. Hasta que un día ocurra la resurrección de los vivos y de los muertos. Dice que un día van a resucitar toditos. Vamos a resucitar toditos. ¿Para qué? En el día del juicio vamos a resucitar todos. Así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ya no es con esa muerte que se paga. Vamos a buscar ahora Apocalipsis capítulo 20. Versículo 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, dice. ¿Qué dice la palabra? La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Entonces, ¿qué dice? Esa es la muerte segunda. ¿Qué significa? ¿Cómo podemos pagar por nuestros pecados? ¿Cómo uno puede pagar por su pecado? Con la muerte segunda. ¿Sí o no? Siendo lanzado al fuego eterno del infierno. Así uno puede pagar su pecado. Si alguna persona dice, pastor, yo quiero pagar por mi pecado. Ah, ¿usted quiere pagar? Aquí está la respuesta. Tiene que ser lanzado al lago de fuego y a sufre. ¿Quién quiere pagar por su pecado? ¿Hay alguien que quiere pagar? Álsele la mano. Pastor, yo quiero pagar por mi pecado. ¿Nadie? ¿Ustedes no quieren pagar por su pecado? ¿Cómo se paga el pecado? Con la muerte. Siendo lanzado al lago de fuego. ¿Qué significa? Si uno se va a pagar así por su pecado, es como si fuera que estoy condenado porque no pagué otra vez. ¿Sí o no? Entonces, por toda la eternidad tiene que pagar su pecado en el fuego eterno del infierno. ¿Qué les quiero decir con eso? Que de parte de nosotros no hay nada que hacer. Nuestro esfuerzo, nuestra obra, nuestro sacrificio es insuficiente para pagar por nuestros pecados. No se puede. Vamos a buscar ahora Romanos capítulo 4. Vamos a buscar. Romanos capítulo 4, versículo. 4. Dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Al que obra. Por ejemplo, yo quiero ser salvo. Para eso estoy haciendo algo. Me estoy sacrificando. Estoy tratando de cumplir los mandamientos. Estoy haciendo algo para alcanzar mi salvación. ¿Qué le dice Dios? Te falta más. Tráeme más. Así. ¿Por qué no alcanza? Al que obra no se le cuenta el salario como gracia, dice. Sino como deuda, dice. Una persona que está obrando parece que va a alcanzar la salvación. Más alejado está de la salvación. Pero una persona se da cuenta. Yo no puedo ser libre de mi pecado por mi esfuerzo, por mi obra o por mi sacrificio. Versículo 5 dice. Más al que no obra. ¿Por qué ella no hace nada? Porque ella entendió. Todo mi intento es inútil. Yo no puedo. ¿Sí o no? Como una persona que cayó en la arena movediza. Cuando una persona cae en la arena movediza. ¿Ustedes vieron alguna vez? En la tele. Yo antes cuando vivía en mi pueblito, Tomatí. Ahí había. No era arena movediza. Nosotros le decíamos. ¿Cómo se dice en español? En guaraní se dice carugua. Lodasal. Vamos a ponerle lodasal. Así. Ustedes van a entender que es en guaraní carugua. Entonces cuando entraba, se quedaba ahí. Nuestro pie. Pero no entraba más porque hasta un punto nomás tenía el fondo. Ya se podía tocar el fondo. Pero una arena movediza es totalmente. Uno puede entrar. Cuando una persona cae en la arena movediza. Dice que cuanto más intenta salir, más rápido se hunde. Por eso si ustedes alguna vez se van por algunos lugares donde hay arena movediza. Yo les voy a dar un consejo. Si por ahí se van a África. O no sé dónde hay arena movediza. Cuando de repente se cae en la arena movediza. Primero antes de írselo tienen que ir con una persona. Y que lleve una cuerda. ¿Sí o no? Porque esa persona va a actuar como un salvador. ¿Sí o no? Segundo, cuando se tiran la arena movediza. No tienen que moverse. ¿Por qué? Si se mueven, ¿qué sucede? Tienen que entender. Yo no voy a poder salir por mí mismo. Eso tienen que entender. Si yo intento, me voy a hundir más rápido. Entonces, pero hay una cosa que tienen que mover. ¿Saben qué es lo que tienen que mover? La boca. ¿Para qué? Para llamarle a esa persona que llevó la cuerda. ¿Sí o no? ¡Ey, fulano! ¿Y tu cuerda? Ya me caí en la arena movediza. Y ahora me acordé del pastor Figueroa que nos dijo tal cosa. ¡Ah, sí! Entonces, ¿qué pasa? La persona tira la cuerda y agárrate. Entonces, la persona empieza a estirar. Le salva de ese lugar porque esa persona no puede salvarse a sí misma. Por eso necesita un salvador, ¿sí o no? Entonces, para el pecado también. ¿Quién es la persona que deja su obra? El que entiende. Yo no puedo hacer nada para salvarme de mi pecado. Todo intento, como el paralítico que estaba en Betesda. Él ya dijo, yo no puedo hacer nada. Ahí Jesucristo se fue y le salvó de su enfermedad, ¿sí o no? Entonces, más al que obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Su fe le es contada por justicia, dice. Sino cree en aquel que justifica. Alguien le salvó del pecado. Le justificó significa eso. Entonces, la salvación no depende de nosotros. No depende de su buen corazón. No depende de nada de lo que nosotros hagamos. No depende. Por eso la salvación depende 100% de Jesucristo. Jesucristo fue enviado a la tierra para salvarnos del pecado. Porque nosotros no podíamos salvarnos del pecado. Por eso es que hizo Dios. Dice la palabra de Dios. Que todos nuestros pecados fueron cargados en Jesús. En Isaías capítulo 53 está escrito. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué hizo Dios? Cargó en Jesucristo todos nuestros pecados. ¿Para qué cargó en Jesucristo todos nuestros pecados? A ellos no van a poder pagar. Entonces, voy a cargar todito. ¿El pecado de Michael también fue cargado en Jesús? ¿Qué? ¿Me envió el pastor? ¿Y los hermanos de Michael también? ¿Sus pecados también fueron cargados en Jesús? ¿Sí? ¿El que está al lado de cómo se llama? ¿Eh? ¿Tiago también? ¿También su pecado fue cargado en Jesús? ¿O no? ¿Cómo es su nombre? ¿El que está al lado de Tiago? ¿Sí? Jonathan. ¿Su pecado no fue cargado? Sí. ¿Sí o no? Porque dice la palabra, todos los pecados fueron cargados en Jesús. Ya que Jonathan no va a poder pagar por su pecado. Nadie va a poder pagar. Entonces, Jesús nos quitó y le encargó a Jesús ese trabajo. Para que él pueda pagar. Él cargó nuestros pecados. Por eso nosotros le conocemos a Jesús, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado. Ahí pongan su nombre. Quita el pecado de... ¿El que está durmiendo también? De yo también, pastor, que estoy durmiendo. A mí antes me decían el pastor Tony Camo. Había alguien que se llamaba Tony Camo que hipnotizaba a la gente. Cuando yo predicaba, así las personas dormían. Ahora menos parece. Entonces, el pecado del mundo fue cargado en Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué quitó? Para que él sea el encargado de pagar. Porque la paga del pecado es la muerte. Por eso él fue crucificado en la cruz. La última palabra que él había dicho era, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Está cancelada la cuenta del pecado. ¿Cuánto por ciento? Cien por ciento. Algunos dicen, pastor, yo creo que Jesucristo pagó el pecado original. Otros dicen, Jesucristo pagó el pecado pasado. Yo le pregunto, ¿dónde está escrito? Muéstrame en la Biblia. Yo pagué solamente el pecado original. Muéstrame que yo pagué el pecado pasado nomás. Yo le digo, Jesucristo pagó el pecado eternamente. Una persona me dijo también, como yo le dije a él, muéstrame, yo le digo. Él también me dijo, muéstrame, así me dijo. Con mucho gusto, así yo le dije. Con mucho gusto le voy a mostrar. Vamos a buscar Hebreos capítulo 9. Versículo 12. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Voy a leer. Hebreos 9, versículo 12 dice. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice. ¿Qué dice Dios? Jesucristo no llevó la sangre de machos cabríos, ni de becerros. Llevó su propia sangre en el cielo. ¿Para qué llevó su propia sangre en el cielo? Esa es la paga del pecado del mundo, ¿sí o no? Por la sangre. Entonces Dios recibió la paga. Es como yo me fui al banco y pagué. Redención. ¿Qué es redención? Redención significa pagar una cuenta ajena. Antes se utilizaba mucho en Israel. Una persona tenía mucha deuda. Entonces por la deuda se quedaba esclavo de la persona, del acreedor. El acreedor, entonces decía, bueno, usted no me puede pagar, desde hoy va a ser mi esclavo. Entonces, ¿cuándo va a ser libre? El día que alguien le pague, o sea, o que él pague. Pero como esa persona no tiene la capacidad, puede quedarse como esclavo de la persona, del acreedor. Pero viene un pariente que está preocupado. Pobrecito mi pariente, está sufriendo como esclavo porque no puede pagar su deuda. Yo voy a ir a redimirle porque yo tengo el dinero. ¿Sí o no? ¿Pariente? Sí. ¿Usted está como esclavo? Sí. ¿Usted no puede pagar su deuda? No, no puedo pagar. Entonces, yo voy a redimirle a usted. ¿A usted va a pagar mi cuenta? Sí. ¿Dónde está su patrón? Señor, ¿cuánto te debe? Cien millones. Bueno, un cheque. Cien millones. Bueno. ¿Desde ese momento cómo se queda esa persona? Libre o redimida. Redimida de su deuda. Entonces ya no tiene más deuda. ¿Por qué? Porque alguien le redimió de esa deuda. Entonces, en el caso de Jesucristo también nos redimió, dice la palabra de Dios. ¿Qué obtuvo Jesucristo? Eterna redención. ¿Cuánto tiempo de redención obtuvo Jesús? Eternamente. ¿Así dice acá? ¿Sí o no? Habiendo obtenido eterna redención. Entonces, cuando Jesús pagó, no solamente pagó el pecado original, ni el pecado pasado, ni hasta un límite. Si no, acá está escrito, eterna redención. Significa, todos los pecados entran ahí hasta los pecados futuros. O si no, no diría eterna redención. De esa manera, Jesús nos justificó. Por eso estábamos hablando, el que cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién justifica al impío? Jesucristo. ¿Cómo? Pagando el precio de su pecado. Redimiéndole. ¿Sí o no? Entonces, cuando una persona quiere ser justa o redimida o libre del pecado, ¿qué tiene que hacer? Creer que Jesucristo ya le redimió de sus pecados. Por eso vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 24. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, Jesús dice. Siendo justificados gratuitamente, dice. Yo un día, yo soy de Tomatí, ya todos me conocen. Y algunos ya me están mirando, ajá, ya voy a contar otra vez. Pero voy a contar. Yo cuando era niño, primera vez entró al cine en Tomatí. Entonces, todos se iban al cine. Demasiado, era porque era un boom eso. Nunca se había visto así. Se iban los abuelitos, las abuelitas, todos se iban. Menos yo, porque él no tenía dinero. Bueno, un día iban a mostrar la película de un dibujo animado. Yo me acuerdo cómo se llama, meteoro se llama, de coche de carrera. Así, entonces, todos mis compañeritos me contaban cómo era. Y yo quería ver demasiado. Yo le dije a mi abuela. Abuela, quiero irme a ver el cine. No tenemos dinero, así me decía. Yo quería irme. Por favor, abuela, esta vez. No puede conseguir para ir. No tenemos. Si yo te doy el dinero, no vamos a comer. Entonces, yo no quiero comer. No, pero no solamente tú nos vas a comer, nosotros también. Por eso yo que un día me escapé y me senté enfrente de la cartelera. Miraba la cartelera. Y me imaginaba que el coche estaba así. Pero no era lo mismo que versión. Miraba. Y después miraba hacia la entrada. ¿Cómo quiero entrar? Ah, ¿por qué mis compañeros? Todos entraron, pero yo no puedo. Así. Después me fui a otra vez a mi casa. Al día siguiente otra vez vine ahí. Me senté ahí otra vez enfrente de la cartelera. Así. Con mi ropa sucia. Tenía un agujero así. De grande. En mi panza. Así. De repente una persona me llamó. Una persona que estaba tomando tereré enfrente. De repente. Hey, niño. Vení un poco acá. Yo me fui rápidamente. ¿Qué estás haciendo ahí? Estoy mirando la cartelera. Le dije. ¿Y por qué? Y demasiado quiero ver ese dibujito. ¿Y por qué no entras? Así me dijo. Y no tengo dinero. Le dije. Ah, ¿ese es tu problema? Sí, ese es mi problema. Bueno, espérame aquí. Aténdeme acá a mi tereré. Yo me voy a ir un ratito a una parte. Yo he visto que cruzó la calle. Se fue en la boletería. Compró la boleta. Compró. Cuento también. Un naranjil. Era de color verde. No era el anaranjado. El verde era. Riquísimo. Era azul. Y después por oro. En ese tiempo todavía no había en colores. ¿Sí o no? Solamente blanco. Ahora hay en colores. Así. Muchos colores ya. ¿Sí o no? Y después venía hacia mí. Cuando yo miré. Ya pude entender. Parece que esto es para mí. Voy a entrar al cine. Mi corazón. Pum. 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 Empezaba a sonar. Esto va a ser para mí. No puede ser. Vino junto a mí. Bueno. Yo te regalo esto. Yo pagué tu entrada. Toma. Toma la entrada. Anda a ver con tu película. Toma tu naranjil. Tu pororo. Ve la película. Entonces yo te regalo eso. Yo estaba demasiado contento. Estaba. Gracias Señor. Andate si que. Rápido. Así me dijo. Así. Entonces yo me fui con valentía. En la entrada. Ahí. El guardia me dijo. Epa. Epa. Fuera. 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 Así me dijo. Porque yo estaba sucio. Así. Usted no puede entrar. Así me dijo. Si yo puedo entrar. Le dijo. Después le mostré la entrada. Y este que es. Agarró la entrada. ¿Dónde conseguiste? Así me dijo. ¿A quién le robaste? No. Yo no robé. ¿Cómo compraste? ¿Tú tenías dinero? No tenía dinero. ¿Y cómo conseguiste? Aquel señor. Me regaló. Le dije. Le miró el guardia. Y le dijo. Así le dijo el señor. Y bueno. Me dijo. Me miró. Anemita. Y dice. Pero tengo la entrada. ¿Sí o no? Ahí no dice. Si uno está. Y bueno. Anda. Entré un poco en el cine. ¿Saben dónde no me senté? ¿Dónde me senté? En el frente. En el frente. En el piso me senté. Para que pueda ver toda la película yo solo. Para que nadie me moleste. Así. Abrí todo mi ojo como yo podía. Así. Hasta mi boca y mi nariz todito. Abrí. Demasiado feliz estaba ahí. Ahí después yo salí. Con la boca. Así. Hasta mi. Hasta mi oreja. Así. Yo salí. Yo me fui a mi casa. No podía dormir de la felicidad. ¿Sí o no? Y. Me acordaba. Ay. Yo entré en el cine. Al día siguiente. A la mañana yo entraba en la escuela. Me fui temprano. A las seis ya me fui a la escuela. Yo quería que mis compañeros vengan ya. ¿Para qué? Para contarle lo que yo. ¿Saben qué? Yo me fui al cine. Le dije. Era un tiempo muy feliz. ¿Por qué yo les cuento eso? Como así también. Yo para entrar en el cine. No sabía qué hacer. No tenía la capacidad. Era imposible para mí. No podía alcanzar. ¿Pero por qué entré yo al cine? Alguien pagó por mí. Alguien me regaló. Alguien me dio. Tuvo compasión de mí. Me dio. Por eso yo entré al cine. Y pude disfrutar. Ahora la segunda felicidad que yo recibí. ¿Cuál era? Que yo voy a entrar al reino. En el reino de Dios. Porque saben quién pagó por mí para que yo pueda entrar en el reino de Dios. Jesucristo. Acá dice. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Ustedes también fueron justificados? ¿Gratuitamente o qué hicieron? Nada. ¿Jesucristo también pagó su entrada para el reino de Dios? Entonces ustedes ya tienen la entrada. ¿Ustedes son justos? Amén. Vamos a buscar Romanos capítulo 4 versículo 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Dice. Jesucristo fue entregado por mi transgresión. Él pagó con su muerte mi pecado. Fue sepultado. Al tercer día resucitó. Para decirme tú ya eres justo. Ya no tienes pecado. Porque yo pagué totalmente la deuda de tu pecado. ¿A ustedes también ya le dijo así? A través de la palabra nos dice. Romanos capítulo 5 versículo 19. Nosotros habíamos leído en el capítulo 16. Que con el don no sucede como en el caso uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Jesucristo perdonó, dice, todos los pecados y nos dejó justo, dice. El don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Entonces, versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por Adán yo fui pecador, gratuitamente. Por Jesús también yo soy justo, gratuitamente también. ¿Sí o no? Por eso dice en el libro de Efesios, vamos a buscar ahora, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, dice. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque por gracia sois salvos. La salvación para obtener es gratuita, es por gracia. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, dice. ¿Por qué dice no de vosotros? Significa que nosotros no alcanzamos por algún mérito de nosotros. No de vosotros. Es un don de Dios. ¿Qué es don? Regalo. La salvación es un regalo. Como a mí me regaló también la entrada para poder entrar. Jesucristo nos regaló. Pagó el precio con su propia muerte y nos regaló la salvación. Por eso dice, no por obras. Para que nadie se gloríe. Para que nadie, yo voy a irme al cielo porque yo soy el más bueno del grupo. Para que nadie diga. Si no, 100% para que podamos glorificar solamente a Jesús que es nuestro Redentor. Que es nuestro Salvador. Así nos enseña la Biblia. No solamente Dios, Jesucristo al morir nos hizo justos. Nos hizo justos para siempre, dice la palabra. Ahora, luego vamos a leer un poco más Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre, dice. Muchas personas hoy en día quieren llegar a la santidad. Porque la Biblia dice, sed santos. Pues yo también soy santo, dice. Para que una persona pueda ver a Dios sin santidad, nadie verá al Señor, dice la Biblia. ¿Sí o no? Para ver a Dios, ¿qué tenemos que ser? Santos. Entonces, pero la manera del hombre que es para ser santo, se quiere esforzar. Yo estoy buscando mi santidad. Por eso estoy ayunando muchísimo. Por eso estoy haciendo muchos sacrificios. Por eso estoy haciendo algo porque piensa que de esa manera va a llegar a la santificación. Pero ningún ser humano pudo ser santificado de esa manera. Pero aquí está la manera de Dios. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 10? En esa voluntad somos santificados. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Qué dice la palabra? Somos. ¿Qué somos? Santificados. ¿Qué significa eso? Yo soy santificado, pastor, pero no soy santo. ¿Eso está bien? Santos somos. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes son santos? ¿Son santos? ¿Ustedes van a poder ver a Dios? Dice que los ángeles no pueden mirar a Dios porque Dios es santísimo. ¿Pero nosotros sí vamos a poder mirar a Dios? ¡Qué bendición! ¿Por qué ustedes se portaron muy bien? ¿Son santos? Antes me decía mi mamá, Elco es santito. Elco parece que no tiene los malos pensamientos. Mi primo dice, si te conocieran realmente de ella. Elco es diablito. Así dirían, ¿sí o no? Antes cuando era chico, ¿sí o no? ¿Por qué somos santos? Por Jesús, que nos santificó gratuitamente. No solamente eso. Versículo 14 dice, Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Hasta cuándo? Para siempre. ¿A quiénes? A los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Nosotros. ¿Ustedes son perfectos? ¿Sí? ¿Los que están durmiendo también son perfectos? Sí, pastor, estoy perfectamente dormido. Somos perfectos para siempre. ¿La hermana de Jeremy también es perfecta? ¿Hasta cuándo? Y ahora, pastor, porque estoy ahora en la iglesia, pero no sé cuándo salga. ¿Así? ¿O es para siempre? Para siempre. Así dice la palabra. Y el que cree así, eso es fe. El regalo tiene que creerse nomás. Y aceptar y recibir. ¿Sí o no? Por eso Dios ya nos dice, añade, versículo 17, añade y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios ya dio una sentencia final. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, si Dios dice nunca más, ¿se va a acordar alguna vez? Jamás. Por eso dice después, versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Una vez que ya fue pagado, ya no hace falta volver a pagar o tratar de pagar. El que quiere pagar significa que no está creyendo que se pagó, ¿sí o no? El que cree que se pagó, no hace falta que se vaya a pagar. Solamente tiene que agradecer nomás. Versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo. Ya ustedes tienen la libertad para entrar, ¿en dónde? En el lugar santísimo, en el reino de Dios, ¿sí o no? ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. ¡Qué bendición, sí o no! Algo, ese es un don gratuito, un regalo más grande que una persona puede recibir, eso es. La salvación que es gratis por creer, por la fe que Jesús ya me justificó, me santificó y me hizo perfecto para siempre. El que cree eso, recibe el don del Espíritu Santo. Y eso es nacer de nuevo. Nació de nuevo, eso significa, recibió el Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 1, capítulo 1, libro de Efesios, capítulo 1. Versículo 13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dice, ¿qué dicen Efesios, capítulo 1, versículo 13? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El evangelio es buena nueva. La buena nueva, ¿qué es? Jesús pagó todos nuestros pecados. Entonces, cuando uno cree eso, dice la palabra, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. ¿Qué dice después? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Por eso, muchas personas piensan que por el bautismo uno nace de nuevo. Pero la palabra de Dios dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, dice. Ustedes escuchando la palabra de Dios, ah, soy justo, ah, soy santo, soy perfecto por Jesús. Entonces, significa que recibieron el Espíritu Santo. Fueron sellados con el Espíritu Santo. Desde ese momento se convirtieron en hijos de Dios. Ya tienen un Padre. ¿Qué les va a dirigir? ¿Que alguna vez también le va a corregir también, sí o no? Sí, porque ella nos dio su Espíritu. Algunos dicen, Pastor, entonces podemos hacer todo lo que queremos. Ya Jesucristo pagó todos nuestros pecados. Ahora entonces yo puedo ir a matar fácilmente, igual me voy a ir al cielo. Así, si yo tengo, por ejemplo, yo tengo dos hijos. Por ser mi hijo, bueno, vaya a hacer todo lo que quieran. Papá, dame plata. ¿Y para qué? Para drogarme. Ah, toma, porque son mi hijos. ¿Así yo le voy a decir? ¿Lo voy a hacer? No. Yo les educo. Yo les digo, eso no se hace, esto se hace, esto se hace. ¿Ustedes también son así? Sí. Dios también así. Es con sus hijos. Dios nos educa para que participemos en su bendición, participemos en las bendiciones que Él tiene preparado. Por eso nos educa. Por eso los que recibieron la salvación se cambian, aunque ya no están bajo una regla, bajo una ley, pero se cambia porque el Espíritu empieza a trabajar en la vida de esa persona. No es que va a cometer pecado fácilmente, sino se cambia. Entonces, eso es el Evangelio. Eso es la salvación. Esa persona, primeramente, que quiera ser cristiano, tiene que pasar por eso. Tiene que ser justo, santo y perfecto. Esa persona puede decir, yo soy de Cristo, soy cristiano. ¿Por qué? A través de Cristo yo fui redimido, fue cancelado la cuenta de mi pecado, por eso yo pertenezco a Cristo. Por eso puede decir, yo soy cristiano. Evangélico también, con toda propiedad puede decir, ¿por qué? Porque recibió el Evangelio, que es la buena nueva. Muchos dicen, yo soy evangélico, pero tengo pecados. Entonces, el Evangelio es buena nueva. Si escuchó realmente el Evangelio, sería justo ya. O sea, ¿que es evangélico realmente? No. No es porque yo me voy a una iglesia evangélica, soy evangélico. Sino tengo que recibir el Evangelio en mi corazón. La buena nueva en mi corazón tengo que recibir. Desde ese momento, yo soy hijo de Dios, cristiano. Nacido de nuevo, Dios puede trabajar. También Dios puede oírme también. Por eso la Biblia dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a la oración de ellos, dice. Si uno es justo, Dios le puede oír. Pero Dios no oye a los pecadores, dice la palabra. En San Juan capítulo 9, versículo 31, dice. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Cuando venga Jesús por segunda vez, vendrá, dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Jesucristo dice, ya va a venir por segunda vez. El que tiene pecado, no va a estar relacionado con él. ¿Quiénes van a estar relacionados con él? Los justos. Así. ¿Por qué son justos? ¿Por qué creyeron que Jesucristo les justificó? Hoy yo leí en Génesis capítulo 16, un poco quería tocar un poco más sobre el Evangelio. Aquí está sucediendo, Dios le había prometido a Abraham. Dios le sacó de una tierra y le dio una tierra prometida a Abraham. También Dios le prometió a Abraham que serán benditas en su simiente todas las familias de la tierra. Otra promesa que Dios le dio a Abraham, que su descendencia será como el polvo de la tierra y como la arena que está a la orilla del mar y también como las estrellas del cielo. Así será tu descendencia. Así Dios le prometió. Vas a tener muchos hijos. ¿Pero qué pasó? Después de la promesa, su esposa era estéril. Entonces no podía tener hijos. Ellos vivían. Después de recibir la promesa. Ellos primeramente seguramente esperaron. Sí, Dios nos va a dar muchos hijos. Pero no daba. Capítulo 13, capítulo 12 recibió la promesa. Capítulo 13, 14, 15. Él ya pensó, yo no tengo hijos. Entonces seguramente Dios está pensando a través de este mi siervo. Que se llamaba Eliezer, se llamaba su siervo. Ah, por él voy a tener hijos. Él va a tener hijos para ser contado con mis hijos. Pero Dios le dijo, mira las estrellas y las puedes contar. Así será tu descendencia. Yo te voy a dar hijos a ti. ¿Con su esposa también? Sí. Pero la situación de su esposa, ¿cómo era? No podía tener hijos. Entonces, capítulo 15, ya creyó a Dios. Pero después de creer a Dios, otra vez Satanás puso un pensamiento en Sarai y Adán. Pero no tienen hijos. En el corazón de Sarai, ¿qué pensamiento se levantó? Seguramente Dios no quiere bendecirme a mí. Porque yo soy demasiado mala luego. Ah, entonces, ¿qué voy a hacer? Para cumplir la promesa de Dios, entonces voy a darle a mi esposo, mi sierva Agar. Una sierva egipcia ya tenía. Imagínense las mujeres. No pueden tener hijos, entonces le da su empleada, su esposo, para que tenga su hijo. ¿Cómo se van a sentir así? Terribles, ¿sí o no? Terribles. Entonces, ¿de dónde salió ese pensamiento? Por falta de fe en lo que Dios le había dicho. Por mirar la situación. Así. Por mirar la situación. Pero Dios no me bendice. Dios no me da. Entonces, ellos, ¿qué tenían que hacer? Seguir esperando. Porque Dios le dijo. ¿Dios va a cumplir su palabra? Cuando Dios dice algo, Él cumple. Pero en el corazón, Satanás siempre quiere poner en nuestro corazón la incredulidad. Pero mira un poco tu situación. Mira un poco tu condición. No, no es así. Un día el pastor Osupar también nos contó que cuando él tenía úlcera estomacal, él ya estaba comiendo arroz, el arroz, el puré de arroz y el jugo de arroz no vaya. En poco tiempo, él perdió mucho peso. Los doctores le decían, tu estómago se quedó como un papel. En cualquier momento se va a romper. Por eso tienes que cuidarte mucho. Tú estás enfermo. Entonces, él estaba sufriendo por esa úlcera del estómago. Un día, una mañana, él oró a Dios. Señor, por favor, sáname. Tú eres todopoderoso. Por favor, sáname. ¿Qué pasó? Dios le hizo acordar de un versículo de la Biblia. Que está en San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Vamos a buscar San Marcos, capítulo 11. Versículo 24. Dice, por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, crees que lo recibiréis y os vendrá. Ese versículo Dios le hizo acordar. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, crees que lo recibiréis y os vendrá. Eso Dios le contestó. Entonces él pensó un poco profundamente. Dios me contestó. Si yo le pido orando y creo que me va a dar, me va a dar. Así me estaba contestando. Ah, entonces yo ya estoy sano. Porque yo le pedí a Dios para que me sane. Y él me contestó. Todo lo que me pide orando yo te voy a dar. Entonces, ¿qué significa? Dios me dio ya. Ya estoy sano. Aunque le sentía un poco de olor, pero él decía, yo estoy sano. Se fue a la cocina. Su esposa ya le estaba preparando otra vez su purecito de arroz. Así iba para comer. No, yo no quiero eso. Eso es para los enfermos. Pero su esposa le dijo, no, tú estás enfermo. No. ¿Y por qué? Dios ya me sanó. Tráeme otro tipo de comida. Comida picante así. Empezó a comer. Porque él ya estaba sano. Después de empezar a comer, ¿qué sucedió? Empezó un dolor intenso, insoportable. Y empezaba a sangrar. ¡Ah! Se fue al baño y vino una voz. Ah, tú te quisiste hacer la persona de fe. Te quisiste hacer el valiente. ¿Cómo si estás enfermo? Vas a comer comida. El doctor te dijo bien. Que tú estás enfermo. Entonces, él quería creer eso. Cierto. Porque sentía el dolor. ¿Sí o no? Pero por otra parte, había otra voz. No, pero Dios me dijo que todo lo que pidierais orando, creéis que recibiréis y os vendrá. Significa que yo estoy sano. Pero la otra voz decía. Entonces, si estás sano, ¿por qué te duele? ¿Por qué estás sangrando? Mira tu situación. Satanás es especialista en eso. Hacernos mirar la situación. Minano te está sanando. Es mentira la palabra de Dios. El pastor Uso Park estaba luchando contra su pensamiento. ¿Por qué sentía dolor? Sentía dolor. Sangraba. Eso significa que está enfermo. ¿Sí o no? Pero la palabra de Dios que decía. Está sano. Entonces, el pastor Uso Park tuvo que tomar una decisión en ese momento. ¿A quién voy a creer? ¿Mi realidad o mi pensamiento o la palabra? ¿Qué es la verdad? La palabra es la verdad. La palabra no puede mentir. Dios me dijo que ya me sané. Por eso, aunque me duele, pero ya me curé. Una frase muy célebre así que él dijo. Aunque me duele, pero ya me curé. Él tiró su pensamiento. Yo voy a apoyarme en esta palabra que me dijo Dios. Ya me sané. Pero te duele. No quiero escuchar. Fuera Satanás. No quiero escuchar más. Yo voy a creer la palabra de Dios. Después se limpió. Se acostó. A la tardecita vino un hermano. Pastor, me enteré que Dios ya le sanó. Pues hace mucho usted no comía muchas comidas ricas. Hoy quiero invitarle a usted en un lugar donde se come, en un buffet. Ahí vino otra vez su pensamiento. No te vayas. Hace rato comiste y casi te moriste. Ahora sí. Va a ser letal. Pero otra vez. ¿De dónde salía eso? ¿De su pensamiento? ¿Sí o no? No. Dios ya me dijo que ya me curé. Vamos hermano. Dice que esa noche empezó a comer. Hasta llegarle a esta capa. Comió. Luego vino, se acostó. Al día siguiente se murió. Estaba totalmente sano. Hasta hoy en día. ¿Sí o no? Porque la palabra de Dios así tiene poder. Si Dios dice, tú estás sano. No importa otra cosa. ¿Sí o no? Si Dios nos dice que somos justos. No importa otra cosa. Si Dios nos dice que somos santos. Eso es la verdad. ¿Sí o no? Si Dios nos dice que estamos sanos. Estamos sanos. Si Dios dice que no hay ninguna dificultad porque estoy contigo. Eso tenemos que creer. Pero también Abraham. Viendo la situación. Sara decía. No, parece que Dios no me va a bendecir. A mí. Ah, entonces voy a darle mi sierva a Agar. ¿De dónde salió ese pensamiento? De la incredulidad. De no esperar en lo que Dios va a hacer. Por eso le dio a su sierva Agar, a su esposo. Yo pienso, ¿cómo estaría el corazón de Saraí? ¿Feliz? No estaría feliz. Luego su sierva que anteriormente era muy sumisa. Que siempre estaba con ella. De repente cuando empezó a estar encinta del esposo de su ama. Ella empezó a enaltecerse su corazón. Ey, yo soy la verdadera esposa de Abraham. Porque mira, con ella no tuvo hijos. Pero Dios me dio hijos a mí. ¿Por eso qué decía? Empezaba a mirar con desprecio a su señora Sarai. ¿Por quién Dios trabaja? Así. Por mí. Así. Ya no le quería más estar sujeta. No quería más estar sujeta a Sarai. Aunque Sarai le envió, le empujó hacia la bendición. ¿Sí o no? Tener un hijo de Abraham es una bendición. Pero ella cuando estaba encinta, se enalteció su corazón. Ah, yo no quiero más estar sujeta. Yo soy la verdadera esposa de Abraham. Por eso que hizo Sarai. Viendo el corazón de su sierva, estaba enaltecido. Estaba en una posición peligrosa. Entonces, Satanás cuando quiere maldecirnos, enaltece nuestro corazón. Continuamente él nos quiere alabar. Ah, tú hiciste bien. Sí, tú eres un especialista. Mira, tú lo que haces es lo mejor. Mira. Entonces, así nosotros al creer eso, ¿qué pasa? Se enaltece nuestro corazón. Ah, cierto. Dios trabaja porque yo soy una persona especial. Así. Pero, ¿por qué Agar tenía hijos? ¿Por qué Sarai le encaminó para que tenga hijos? ¿Sí o no? Pero ella se olvidó de la gracia. Ella se olvidó quién era ella. Una persona que no podía ser bendita por sí mismo. Por sí misma. Una persona que sin encontrarse con Sarai, jamás hubiera estado en la familia. Pero por la gracia, ella estaba en la familia de Abraham. Por la gracia, ella tuvo hijo de Abraham. No porque ella era especial. Por la gracia. Pero se olvidó de la gracia. Igualito que Satanás. Satanás, Dios le añadió mucha gracia. Se enalteció su corazón. Muchas personas también. Muchas veces Satanás. Perdón. Dios no nos quiere. Como voy a decir. No nos quiere dar bendición grandemente primeramente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tenemos abundancia. Y después ya nos enaltecemos. Ya no queremos más escuchar la palabra de Dios. Por eso de a poquito Dios nos da. De a poquito. Yo un día cuando estaba en la ciudad de Caguazú. Estaba pasando muy difícil. Yo le predicaba a las personas. Nadie me escuchaba. Ni me quería escuchar. Así. Entonces en ese tiempo. Yo fracasé totalmente. Entonces yo le dije a Dios. Señor. Si yo soy tu evangelista. Mira. ¿Por qué yo vivo así? Tan pobrecito. Tan miserable. Me sentía. ¿Por qué usted no me da una iglesia grande? Donde hay muchos hermanos. Así. Un día Dios me enseñó. ¿Por qué? Porque si me daba en ese tiempo así. ¿Cómo estaría mi corazón? Súper enaltecido. Después ya diría. ¿Quién es el pastor Abraham? ¿Quién es el pastor Usupar? Dios también trabaja por mí. Después. Me separaría de la iglesia. Por eso Dios. Viendo mi corazón. No. De acuerdo a tu capacidad. Te voy a dar la bendición. Ahora. Esa es tu capacidad. Tu capacidad es. Una persona más que venga. Así es tu capacidad. Porque demasiado te enaltece por cualquier cosa. Una cosa yo te doy. Y ya te enaltece otra vez. Por eso después de cambiar un poco mi corazón. Dios me dio un poco más. Por eso cuando cambia nuestro corazón. Dios nos añade. Primero Dios quiere darnos un corazón que reconozca. De dónde y por qué recibimos la bendición. Por qué somos lo que somos. No por nosotros. Nosotros éramos personas dignas de ir al fuego eterno del infierno. ¿Qué hicimos para ser salvos? Nada. Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Dentro de la iglesia. ¿Qué hicimos para estar bien? Nada. La iglesia. Los siervos nos guiaron para el camino de la bendición. Nos empujaron. ¿Yo por qué estoy enfrente de ustedes? Los siervos me empujaron. Me aguantaron. Tuvieron paciencia. Me enseñaron. ¿Para qué? Para que yo me encaminaron a recibir la bendición de Dios. Por eso en mi corazón yo siempre pienso. Ah, esto no es por mí. Porque yo quién soy. ¿Yo quién era? Como la sierva Agar egipcia. No podía recibir la bendición. ¿Pero por qué ahora estoy recibiendo? No por mí. El pastor de su par también. Él es especialista en eso. Después de predicar todo el evangelio. Él dice. Yo no fui. Yo no hice. ¿Ustedes escuchan? ¿Escuchan? Por eso su corazón no se enaltece. ¿Por qué? Porque Dios hizo. Yo no fui. Después de irse a Israel. De ver grande obra de Dios. Su corazón se queda. ¿Ustedes conocen la romana? La romana después de utilizar. ¿A dónde tiene que volver otra vez? A cero. Utilizando la romana. Cinco kilos. Y la romana dice. Quiero quedarme en cinco. Y se queda en cinco. Desde ese momento la romana. ¿De qué sirve? ¿Para qué sirve? Ya no sirve más. Le tiramos. Porque tiene que volver a cero. ¿Sí o no? Nosotros después de ser utilizados por el Señor. ¿A dónde tenemos que volver? A cero. Tenemos que así. Pero. ¿Agar dónde volvió? Cinco. Se subió. Y no quería bajarse más. Quería subirse a seis. ¿Sí o no? Por eso ya no podía más estar sujeto a Sarai. Ay, Sarai. Yo no le quiero más respetar a Sarai. Ay, ella. Dios no le bendice. Porque ella es muy carnal. Ya no quería estar sujeto. Sujeta. Sarai vio que ella era sierva de Dios. Vio que su sierva Agar, si se enaltece su corazón, ya va a ser desechado. ¿Por eso qué hizo Agar en ese caso? Vamos a leer. Versículo seis. Génesis capítulo 16, versículo seis. Dice. Y respondió Abraham a Sarai, y aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Dice. ¿Qué hizo Sarai con Agar? La afligía. ¿Por qué la afligía? ¿Para qué? Para molestarle. No para que su corazón vuelva otra vez en la posición donde halló la gracia. Así. Porque si no vuelve ahí, Dios no le va a poder dar más bendición, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso Sarai como mirando a la sierva de Dios, que su corazón estaba enaltecido ya. Que ya no podía más estar sujeto. Ya su corazón ya estaba lleno de su obra. Lleno de su razonamiento. Quería un poco tocar su corazón para que vuelva otra vez. ¡Ey! Vení un poco, vamos a tener comunión. ¿Quién eras tú antes de encontrarte? Tú eras egipcia. Tú no eres la esposa de Abraham. No, ¿por qué me molesta? Voy a cerrar mi corazón. ¿Por qué me molesta tanto? Ya no podía más recibir la guía de su ama Sarai. Por eso huyó de ella. Yo me voy. Significa cerró su corazón. Entonces ella cerró su corazón, se fue lejos de ella. Significa que ya, ¿cómo entonces va a recibir la bendición? Si a través de quién va a recibir la bendición, Agar? A través de estar sujeta con Abraham. Porque Abraham es el padre de la bendición, el padre de la fe. ¿Sí o no? Entonces ella, su corazón como estaba enaltecida, ella tenía que decir, tenía que, es cierto, Sarai, cierto es. Gracias por guiarme otra vez, por hacerme acordar mi origen. ¿Quién yo era antes recibir la salvación? ¿Y por qué yo recibí tanta gracia? Sí, sí, se acordaba de su origen. Yo no soy nada realmente. Sí, yo quiero ser siempre, estar contigo, Sarai. Permíteme, eso es lo mejor. Estar siempre con Sarai es lo mejor o no. Sarai es símbolo de la iglesia. A través de la iglesia nosotros recibimos tantas cosas. Recibimos la salvación, después de recibir la salvación, la corrección, el cuidado. Recibimos tantas cosas a través de la iglesia. Pero cuando el corazón se enaltece, ya automáticamente una persona ya no puede estar más recibiendo la guía de Dios. Por eso Dios muchas veces no quiere darnos tantas cosas. Porque tiene miedo. Si yo le doy tantas cosas, se va a enaltecer grandemente. Va a ser uno que es desechable. Una vez se utiliza y ya se tira. ¿Sí o no? Dios no quiere siervos así. Dios quiere que continuamente se vuelva la posición de nuestro corazón a donde está. Eso es muy importante. ¿Por qué yo recibí tanta bendición? Por estar en la iglesia. Para que se cumpla la promesa que Dios le dio a sus siervos. Para eso Dios también me está mostrando. Yo también en ese punto continuamente yo tengo que pensar. Si Dios, ¿por qué me está utilizando? No por mi fidelidad, no porque soy mejor que otro. Sino para cumplir la promesa que Dios le dio al pastor a su par. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Por eso, para cumplir su promesa, yo me conecté a eso y me utiliza. Tenemos que conectarnos nomás. Y Dios no puede utilizar. Pero no tenemos que equivocarnos. Ah, por mí. Satanás continuamente, ah, tú hiciste bien. Nos quiere enaltecer. Ah, así nos dice Satanás. Entonces, ¿nos aceptamos? Ya empezamos a caminar. Ya no queremos escucharle más a nadie. Usted tiene que tener una medida. ¿Por qué yo no le puedo escuchar a nadie? ¿Por qué está así? Mi corazón está enaltecido. Cuando ustedes escucharon a alguien sin mirar a esa persona, ¿qué recibieron ustedes? Bendición, ¿sí o no? Vino una persona, ustedes no la conocían, pero les predicó el Evangelio. Recibieron gran bendición, ¿sí o no? Pero después mirando, pero está... No, ya no la quiero más oír. Entonces, ¿cómo vamos a recibir la bendición, sí o no? ¿Cómo va a recibir la bendición? Dios trabaja de esa forma. Dios a través de los mensajeros trabaja, ¿sí o no? Dios si quiere bendecirnos, nos habla a través de los siervos que Él levantó, dice la palabra de Dios. Por eso una persona tiene que estar atento a lo que dicen los siervos de Dios. Yo también puedo sentir. Yo tengo que estar atento a mi pastor. ¿Por qué? Yo soy solamente un colaborador del pastor. Mientras que el pastor Abraham no está, yo colaboro con él. Por eso yo tengo que estar atento. ¿Qué quiere hacer Dios? Entonces el pastor me transmite a mí. Entonces yo también puedo decir, ah, esto es lo que, conforme a eso tengo que caminar. Por eso tengo que estar atento. Pero cuando el corazón está en el tecido, muchas veces me sucede así. Ya no oigo más bien la palabra del pastor. Ahí ya hay problema, dificultad. Por eso Agar se enalteció su corazón. Por eso Sarai continuamente le intervenía a su corazón. Para que baje en ese lugar. Muchas veces Dios nos interviene por diferentes dificultades. ¿Sí o no? Sucede alguna cosa que no nos gusta. Sucede alguna cosa. Parece que las personas están causando eso. Sino Dios está causando para que nos acordemos. ¿Quiénes éramos nosotros? Ah, yo no era nada. Si se baja su corazón, nos reviste de la gracia otra vez. Así Dios nos enseña a nosotros. Entonces acá vamos a seguir leyendo. Versículo 7. Y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió, huyo delante de Sarai, mi señora. ¿Qué le dijo Dios? No le dijo Agar. Agar, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué le dijo? Sierva de Sarai. ¿Qué le quería hacer recordar Dios? ¿Tú quién eres? Sierva. Siervo. Dios siempre me recuerda. ¿Tú quién eres? ¿Dueño o siervo? Siervo. ¿Qué dice la palabra? Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. ¿Cuándo vinisteis a ser siervos de la justicia? Nosotros ahora que somos siervos de Dios. Siervos. Por eso cuando se refiere a nosotros, ¿qué dice? Pastor Figueredo, siervo de la iglesia. No me dice dueño, siervo. ¿El siervo qué es? Andate allá. Sí, señor, me voy. Limpia eso. Sí, señor, limpio. Andate de tal parte. Sí, señor, me voy. No pone su querer. No, no, no quiero. Así. El siervo eso es. No tiene su propia decisión. El amo decide, ¿sí o no? Por eso Dios le quería darle a entender a Sarai. Nunca. Nunca. ¿De dónde salió Nunca? Ahí ya se despertaron muchas acciones. ¿Qué le quería hacer entender a Agar? Tú eres sierva de Sarai. Después, ella le dijo, yo estoy huyendo de mi señora. Así le dijo. ¿Por qué estaba huyendo de su señora? Por orgullosa. ¿Sí o no? Por altanera. ¿Sí o no? Por no reconocer. Está perdiendo por eso. Está perdiendo muchas gracias. ¿Sí o no? En vez de recibir más gracias, está perdiendo muchas gracias. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Versículo 9. Y le dijo el ángel de Jehová. Vuélvete a tu señora y ponte su misa bajo su mano. ¿Qué le dijo a Agar? Vuélvete a tu señora. Ponte su misa bajo su mano. Ahí está la bendición. ¿Sí o no? Cuando está bajo de la persona de Dios, también recibe la bendición de Dios. ¿Ustedes quieren enseñorear? Sí, ¿verdad? Entonces, primeramente, tienen que ser enseñoreados por Dios. El pastor un día me enseñó. ¿Usted quiere ser la cabeza de su familia? Sí, pastor. Entonces, Dios tiene que ser su cabeza. Así me dijo. Si Dios es su cabeza, su familia también va a estar debajo. Yo quería ser cabeza nomás, pero no quería que Dios sea mi cabeza. ¿Sí o no? Ah, por eso yo tenía muchos problemas. Adán y Eva, cuando eran enseñoreados por Dios, ellos tenían sabiduría. Todos los animales les respetaban a ellos. Nadie le hacía todo. Estaban sujetos a Adán. Pero cuando los animales, toda la creación se desconectó de Adán, cuando Adán se desconectó de Dios. ¿Sí o no? Es un secreto. ¿Sí o no? Cuando nosotros estamos sujetos a Dios, a su palabra, cuando nos convertimos en siervos, estamos sometidos a la voluntad de Dios, ahí Dios trabaja tranquilamente. Por eso el cristiano ya no puede vivir como uno quiere. Señor, ¿qué usted quiere de mi vida? ¿Hacia dónde, Señor, me voy? Entonces, el cristiano no toma sus propias decisiones. Porque no es más dueño de su vida. Dios es el dueño de su vida. Esa es la salvación y eso es la vida cristiana. ¿Sí o no? Entonces, Agar, Dios le quería hacer volver al camino para que él nuevamente reciba la bendición. Ponte su misa bajo Sarai. Ahí, anda otra vez ahí. ¿Cuándo recibiste bendición? ¿Cuándo estabas debajo de Sarai? ¿Por qué te saliste de ahí? ¿Cuándo Satanás recibió la bendición? Cuando estaba debajo de Dios. Después se enalteció. Fue echado al infierno. ¿Sí o no? ¿Cuántas cosas sucedieron por el enaltecimiento? Esto es un secreto de la vida espiritual. Ah, realmente yo estoy... ¿A dónde tengo que estar mi corazón? Eso es muy importante. Esa persona recibe la bendición de Dios. Uno de los ejemplos podemos ver a Ruth. Ruth que era moabita. Que vino y le siguió a Noemí, su suegra. ¿Sí o no? Luego, cuando su suegra entraron a Israel, su suegra le encaminó para que se case con el hombre más importante de Israel, que se llamaba Abos. ¿Sí o no? Entonces, Ruth era sumisa a su suegra. Sí, yo voy a hacer todo lo que me pidas. Anda, hace esto. Sí, anda, hace esto. Entonces, Noemí le encaminaba. ¿Hacia dónde? Para que reciba una bendición muy grande. Hermanos, ustedes cuando fueron encaminados por el siervo de Dios, recibieron el consejo del siervo de Dios y aceptaron. ¿Cuál fue el resultado? ¿Bendición? ¿O fracasaron? En mi caso, ¿cuántas veces yo fracasé? Cuando yo hice según mi manera. Pero cuando fui guiado, en ninguna vez yo fracasé. Así. En ninguna vez. Eso es la iglesia. La iglesia le dijo, Rebeca le dijo a Jacob, Solamente obedece a mi voz en lo que te mando. Sea sobre mí tu maldición. Obedece a mi voz. Yo sé cómo puedes ser bendito. Tú no sabes. Entonces, yo quiero guiarte al camino de la bendición. Jacob escuchó la voz de su madre y recibió la bendición. ¿Sí o no? Ruth también. Escuchando la voz de su suegra, ella fue como sierva de su suegra. Su suegra le hacía muchas cosas hasta que se casó con vos. Dice, después se casó con vos y tuvieron un hijo. ¿Sabe quién dijeron las personas? Le nació un hijo a Noemí, dice. ¿A quién le nació el hijo? A Ruth. ¿Sí o no? Pero Dios, ¿cómo decía? A Noemí. No es hijo de Ruth. Es de Noemí. ¿Qué significa? Ruth no hizo nada. Ruth solamente recibió la gracia nomás. Por eso ella tuvo hijo. Pero Noemí trabajó para que Ruth así reciba la bendición. Para que nosotros recibamos la bendición de Dios. ¿Quién trabaja? Jesucristo. A través de su iglesia. No se encamina por la palabra de Dios para recibir la bendición de Dios. ¿Sí o no? Entonces, si una persona quiere recibir la bendición de Dios, tiene que ser a través de la guía de la iglesia. La guía de la palabra de Dios. ¿Sí o no? No hay otra forma. No hay otra forma. Pero hay muchas personas que fácilmente cierran su corazón por cualquier cosa. Como hoy en la mañana compartimos. ¿Quién es Jesucristo? ¿Por qué puede perdonar pecados? No entiendo yo. Me voy. Así. Nunca jamás usted tiene que cerrar su corazón de las personas de Dios. Porque a ella no hay vida. Como Agar después ya se fue desechada de la promesa. Un día Dios le dijo, echa fuera a la esclava con su hijo. Echa. Así. No heredará. Así fue. Echado, desechado. También Sarai por la falta de fe. Ella hizo así. Después por no tener fe. Hasta hoy en día están creando problemas los musulmanes que son los descendientes de Ismael. Ismaelitas. De Ismael son los musulmanes. Hasta hoy en día están creando problemas los israelitas. Si hubieran esperado un poco más a Dios. Vamos a esperar que nos dé nuestro hijo. Entonces, no hubieran nacido Ismael. ¿Sí o no? Y no había tanto problema. Cuando nosotros hacemos nuestra manera. Parece que vamos a adelantar algo. Yo voy a hacer mi manera. Después se convierte en enemigo de nosotros. Fracaso. ¿Sí o no? Por eso es mejor nomás esperar en Dios. Apoyarse en Dios. Así. Aunque en Dios parece un poco más lento. Alguno le ora y ya le contesta. Alguno después de dos meses por ahí orando. Pero eso no significa que Dios no nos quiere contestar. Dios está esperando el momento para darnos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer de parte de nosotros? Esperar en Dios. Y creer la promesa. Así. Hoy en día, hoy estaba compartiendo con un hermano. Ay, pastor. Yo ahora puedo darme cuenta que no tengo fe. Yo hice esto, aquello. Pero todavía tengo preocupación. Entonces, yo le dije. Entonces, tiene que volver a creer otra vez. Como el pastor Usupar. ¿Qué dijo? Aunque me duela. Pero ya me cure. Así. A mí también me sucede. Muchas veces. Ay, yo no creo. Había sido. Pero, ¿qué hay que hacer en ese momento? Un día el pastor Usupar le dijo a los pastores. ¿Qué hay que hacer para que tengan fe? ¿Para que crean que hay que hacer? Tengo que leer mucho la Biblia. Otros decían. Tengo que hacer mucho esfuerzo, sacrificio. No, le dijo el pastor. Si no creen. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que creer. ¿Sí o no? Tienen que creer nomás. Eso nomás. Jesús pagó todos sus pecados. No creo. No hay otra manera entonces. Tienen que creer. ¿Sí o no? Aunque mi situación parece diferente. Pero Dios me habló. El Señor me habló. Dios no puede cambiar su palabra. La situación no hay ningún motivo para cambiar su palabra. Dios cumplió con Sarai. ¿Tuvo hijos Sarai? Sí. ¿Con su esposo Abraham? ¿Quién nació? Isaac. Y no solamente tuvo un hijo. ¿Ustedes saben cuántos hijos tuvo Abraham? Como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Así tuvo hijos. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Los justos. ¿Sí o no? Así dice la Biblia. Los descendientes de Abraham son los que tienen la misma fe que Abraham. ¿Sí o no? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Él era justo. ¿Ustedes también son justos? Ustedes son hijos de Abraham. Nosotros somos. Entonces como Dios le cumplió a Abraham su promesa. ¿A nosotros también Dios nos va a cumplir su promesa? Sí. Espérenlo más en Dios. Estén tranquilos. Dios sí o sí va a cumplir. Lo que salió de su boca es eterno. No se cambia por nada del mundo. Si Dios nos dice nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Eso es la realidad. Es la verdad. Espero que ustedes esperen en Dios. También sean siervos de Dios. Sean siervos de la justicia. Y reciban la guía de la iglesia. De los siervos de Dios que nos encaminan hacia el camino de la bendición. Así ustedes van a ser las personas más felices. Las personas más bendecidas. No aprendan de Agar. Agar que hizo huyó. En vez de humillarse huyó. Y perdió la bendición que Dios tenía preparado para ella. Entonces hasta aquí vamos a compartir. Entonces voy a orar para terminar. Señor le agradecemos en esta tarde. Usted nos permitió nuevamente el poder compartir su palabra Señor. Realmente nosotros podemos reconocer que nada somos Señor. Solamente por la sangre de Jesucristo fuimos redimidos. También nos trajo usted a la iglesia. Nos encaminó hacia el camino de la bendición. Por eso estamos en pie. Estamos tranquilos Señor. No es nada por nosotros Señor. Por eso Señor muchas veces Satanás quiere enaltecer nuestro corazón. Para que ya nos sigamos la guía de Dios Señor. Ayúdenos para que nosotros podamos reconocer siempre nuestra posición. Dónde tiene que estar nuestro corazón Señor. Para recibir la gracia Señor. Como el siervo, el pastor siempre nos enseña. Estar en el último lugar. Ahí es el lugar donde tenemos que estar. Así Dios nos enseña Señor. Le agradecemos Padre en esta hora. Y le oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.